Vale, como bien ya saben, hoy es viernes de Daima, y después de una larga y extensa semana de espera, finalmente ha llegado el capítulo 3, en donde no solamente seguiremos viendo las aventuras de Goku y compañía, sino que de nuevo nos estarán dando de a poquitos más y más lore, enriqueciendo muchísimo toda la historia de Dragon Ball, y haciendo que sus capítulos sean sumamente interesantes. Pero bueno, bueno, no dilatemos más la introducción, el día de hoy te voy a narrar el capítulo 3 de Dragon Ball Daima, yo soy Gran Majo y empecemos. El capítulo comenzaría con el narrador narrándonos toda la historia de las esferas del dragón, volviendo a narrarlo del capítulo 1, con respecto a que Goku es gentil pero es un super Saiyajin, y que conoció a mucha gente en su camino, defendiendo la tierra en más de una ocasión. Sí, creo que esta parte es parte del opening, ya que veo que se ha repetido otra vez, pero igual se los digo por si acaso. Después de esto y del opening, nos ubicaríamos en el espacio y veríamos la nave de Glorio, y aquí Goku sorprendido por lo mismo, se emocionaría ya que ya no logra ver la tierra. Y aquí Kaioshin explicaría que el avión del reino demoniaco es mucho más rápido, ya que funciona con poder mágico, dirigiéndose a Glorio y preguntándole si acaso se dirigen al Warp Sama, a lo que Glorio contesta que así es. Y Goku al escuchar estas palabras preguntaría qué es lo que significa, por lo que Shin empezaría a explicar, diciendo que el Warp Sama es un portal entre el reino demoniaco y el mundo exterior. Declarando que solamente se puede llegar al reino demoniaco a través del Warp Sama, dirigiéndose de nuevo a Glorio y preguntándole dónde está el Warp Sama más cercano a la tierra. Por lo que Glorio activaría un minimapa, y diría que cerca del planeta Batapi, dentro del sistema Raka. Sí, ni yo sé dónde queda. Y mientras Kaioshin y Glorio platicaban, Goku haría crecer su báculo sagrado, asustando al propio Kaioshin. Y ya dejando esto de lado, Shin otra vez se dirigiría a Glorio, y diría que según lo que él dijo le pidieron que llevara a Goku, cosa que Glorio confirmaría diciendo que el rey demonio del tercer mundo debe acabar con Goma. Por esto Kaioshin sospecharía un poco, pero Goku le preguntaría qué tan fuerte es el reitama, cosa que Kaioshin corregiría ya que bueno, se llama Goma. Y Glorio diría que si bien es pequeño, es bastante ingenioso, y sobre todo posee un gran poder mágico, mirando a Goku y diciéndole que él venció a Machin Buu, por lo que muy seguramente podrá vencer al rey Goma. Cosa que Goku confirmaría diciendo que deben apresurarse, ya que todavía tienen que rescatar a Dende. Todo esto mientras Kaioshin observa de manera bastante sospechosa a Glorio, ya que claramente desconfía de él. El tiempo pasaría y finalmente llegarían al planeta Batapi. Con esto Kaioshin le pediría a Glorio que se detuviera en un momento, para así compartir la ubicación con Kibito, por lo que Glorio se detendría, y poniendo dos dedos en su frente le pasaría la información a Kibito. Creo que es la primera vez que esto se muestra tal cual, así que es interesante. Con esto de hecho los tres avanzarían, y a lo lejos verían a uno de esos pescados mecánicos que hacen que lleguen al Daima, diciendo que ellos son el Warp-sama. Y algo que me encanta es que Goku dice que este robot se parece a un pescado, así que sí, no estamos esquizofrénicos, sí está basado en eso. Y una vez enfrente del Warp-sama, Goku empezaría a hablar diciéndole pez dorado, cosa que el Warp negaría y terminaría enfadado por la situación. Por esto Kaioshin percatándose de lo que Goku estaba causando, lo detendría y le diría que no debe irritar al Warp-sama, ya que si no le agradas puede negarte el paso. Siguiendo con la conversación y diciendo que son bastante sensibles, y cuando el pescado preguntaría de qué están hablando, los tres se pondrían nerviosos. Y Goku sin saber cuándo parar le preguntaría que si no es un pez dorado, entonces debe ser un pez dorado con ojos de burbuja, cosa que haría enfadar aún más al Warp-sama. Y después de que Kaioshin se disculpara, el Warp les pediría que por favor se identifiquen, por lo que Glorio se presentaría, y diría que pasó aquí hace poco. Pero el pez se percataría de que regresó con más personas, preguntándole quiénes son, a lo que Glorio contestaría que son del reino demoniaco. Y por esto el pez les pediría poder ver sus orejas, Kaioshin se las mostraría y el pez diría que definitivamente es del reino demoniaco. Volteando a ver a Goku, y viendo cómo Kaioshin le extendió las orejas, haciendo que éstas se vuelvan puntiagudas. Por esto el pez diría que está todo bien, pero que hace falta un código de identificación, por lo que Glorio lo diría diciendo que es 8821. Y con esto el pescadote diría que todo está bien y abriría la boca. Y justo cuando estaban a punto de entrar al ojote ese raro, Kaioshin diría que debió haberle dicho a Kibito el número de identificación, tratando de comunicarse con él, mientras éste le transportaba por el ojote, percatándose de que no tuvo tiempo de hacerlo. Una vez dentro de la dimensión rara, éstos empezarían a girar, yendo a toda velocidad y llegando a ese lugar blanco con puertas extrañas. Una vez aquí, Glorio les preguntaría si están bien, viendo que Oku y Kaioshin están sumamente mareados. Y cuando el hijo de Bardock preguntaría si ya están en el reino demoníaco, Glorio diría que no, y que solamente están en un pasaje, explicando que el reino demoníaco se divide en tres mundos, viendo tres puertas de color rosa, azul y amarillo. Explicando que solamente los miembros del primer mundo pasan por la primera puerta, y que ellos claramente van a entrar por la tercera. Y aquí Kaioshin se percataría de que esa puerta es la más lejana al primer mundo demoníaco y sobre todo a Goma, preguntándose acaso no deberían pasar por la segunda. Pero Glorio diría que solamente tiene acceso al tercer mundo demoníaco, y mientras hablaban otro pez aparecería, preguntándoles si acaso van a regresar al mundo demoníaco. Cosa que Glorio confirmaría, y por esto pasarían por la puerta número 3. Empezando a girar nuevamente, y siendo lanzados a máxima velocidad por el pescadito. Y bueno, es lógico, si entraron por la boca, tienen que salir por el... Sí. Y con esto, finalmente habrían llegado al tercer mundo demoníaco, viendo un terreno sumamente áspero y a dinosaurios volando por el cielo. Y aquí Kaioshin estaría bastante preocupado, ya que no pudo darle el código de identificación a Kibito. Sin embargo, Oku lo tranquilizaría, y esto haría que Kaioshin esté mucho más tranquilo. Y cuando llega en un cañón en el que parece haber un tremendo mandala de energía, Kaioshin explicaría que este es un túnel del reino demoníaco. Explicando que a través de él se llega al segundo mundo, y también al primer mundo cuando se avanza lo suficiente. Explicando que hace mucho tiempo se podía viajar sin ningún tipo de problema. Pero luego, en su juventud, alguien colocó un escudo de luz que bloqueaba todos los accesos. Dejando bastante en claro que no pueden utilizar este puente. Y que es por eso que el Warp Sama da los accesos para entrar o salir del mundo demoníaco. Y con esto, Glorio diría que solamente los ciudadanos del primer mundo, y algunos residentes del segundo, pueden utilizar el Warp Sama. Y por esto, Kaioshin le preguntaría cómo es que él pudo utilizarlo. Declarando que por lo que ve, él pertenece al tercer mundo demoníaco. Cosa por la que Glorio contestaría que él trabaja en el primer mundo demoníaco. Y Kaioshin modo L, le preguntaría si acaso está diciendo la verdad, y preguntándole de qué carajos trabaja. Cosa que veríamos que pondría un poco nervioso a Glorio. El cual contestaría que trabaja de varias cosas. Y con esto, todos quedarían en silencio. Hasta que Oku se percataría de una estatua. Una estatua que no era ni más ni menos que el mismísimo Dabura. Viendo que la estatua está siendo la seña de paz. Pero Goku se percataría de que la estatua no está muy bien conservada. Continuando diciendo que el cielo le parece extraño. Ya que es bastante diferente al de la tierra. Diciendo que cuando hablaban del reino demoníaco, se esperaba algo mucho más aterrador. Pero que en realidad se parece muchísimo a la tierra. A lo que Gaioshin diría que si bien se parecen bastante. La ecología es completamente distinta. Ya que aquí hay plantas animales que jamás han visto en su vida. Diciendo que las tierras del tercer mundo flotan. Y por esto Goku se dirigiría a Glorio. Y le diría que quiere respirar un poco de aire fresco. Preguntándole si pueden bajar un momento. Cosa a la que Glorio accedería. Con esto los tres bajarían de la nave. Y Goku después de respirar un poco diría que algo huele mal. Y que aquí el aire es tan denso que le cuesta un poco moverse. Cosa por la que Glorio explicaría que es por el gas que envuelve la zona. Diciéndole que a pesar de que haya gas, este no es peligroso. Por esto Kaioshin diría que es la primera vez que visita el tercer mundo demoniaco. A lo que Glorio le preguntaría si acaso es Glint. Cosa que Kaioshin confirmaría. Y Glorio continuaría diciendo que si mal no recuerda. Muchos Glints vivían en el segundo mundo demoniaco. Diciendo que tal parece que su especie tan sofisticada. Nunca tuvo la necesidad de viajar al tercer mundo. Y aquí me estoy empezando a percatar de que parece que también hay un tema social relacionado aquí. Ya que siempre que hablan del tercer mundo. Hablan de forma despectiva. Esto me parece interesante viniendo del mundo de Dragon Ball. Pero bueno, continuando. Después de ver como Goku imita a un animalito. Y que casi se cae de una montaña. Glorio le diría que tenga mucho cuidado. Ya que si cae en el mar de la oscuridad morirá de forma instantánea. Percatándonos también de la presencia de varios seres extraños. Los cuales se encuentran observando Goku y a compañía. Goku claramente se percataría de su presencia. Y estos seres empezarían a atacarlos con arcos y flechas. Sin embargo, gracias al denso aire que hay. Las flechas irían bastante lento. Y cuando los monstruos empezaron a lanzar lanzas. Glorio entraría en acción. Esquivando los ataques de los monstruos. Y contraatacando con su pistolita de energía. Diciendo que al parecer solamente son bandidos. Y diciendo que tiene que continuar con el viaje. Ya que aún queda un tramo bastante largo. Ya dentro de la nave de nuevo. Kaioshin le preguntaría específicamente a dónde van. Por lo que Glorio contestaría que irían a un pueblo. Y que se quedarán dos días en un hotel. Para que conozcan al rey Kada. Y Kaioshin preguntaría que si acaso Kada es el rey que le pidió hacer este viaje secreto. Cosa que Glorio confirmaría. Y Kaioshin de nuevo le preguntaría a Glorio por qué van tan lento. A lo que Glorio contestaría que no puede acelerar mucho más. Ya que la resistencia del aire rompería partes del avión. Que no se note que Kaioshin no confía para nada en Glorio. Le hace preguntas cada 5 minutos hermano yo ya estaría estresado. Y aquí se percatarían de que había un volcán flotando. Por lo que Glorio explicaría que ese volcán es el que libera el gas que hace que el aire esté tan denso. Y por esto diría que el volcán apesta bastante. Tanto Kada podría echarse un gas si nadie lo sabría. Y Glorio seguiría explicando que entre más gas salga del volcán más espeso va a ser el aire. Y que por eso es tan complicado volar entre volcanes. Viendo como uno de los volcanes explota justamente detrás de ellos. Por lo que Glorio diría que el olor es más fuerte. Y aquí Goku se sonrojaría y diría que ese no fue el volcán. Sino que fue él. Sí, el pic de la comedia. Después de esto Glorio diría que en la tierra era de noche. Por lo que deben tener mucho sueño. Estacionados en un pueblito. Y diciendo que aquí es donde descansarán. Los tres entrarían en una especie de hotel. Y el dueño preguntaría si acaso son invitados. Cosa que Glorio confirmaría. Y les preguntaría a Goku y a Kaioshin si pueden dormir en el mismo cuarto. Cosa a la que Kaioshin no se negaría. Y no, nada de chistes cochinotes. Son niños cabrones, relájense, los conozco. Por esto Glorio preguntaría si acaso tiene dos cuartos. Y el dueño contestaría que sí. Pero que serían 30.000 dokuros por cuarto. Que al parecer los dokuros son las monedas del reino demoníaco. Por esto Glorio se exaltaría. Diciendo que ese precio es demasiado alto. Pero el dueño les diría que si no les gusta. Pueden dormir en otra parte. Ya que este es el último hotel en la zona. Por esto Glorio lo tomaría de la camisa. Y lo amenazaría. Diciendo que si fuera él lo pensaría dos veces. Mostrándole su arma al dueño. Y haciendo que se cague completamente encima. Bajándole el precio a 5.000. Y así cerrando el trato. Con esto Glorio le daría la llave a Kaioshin. Y le diría que las habitaciones están arriba. Y que en la mañana irá a buscarlos. Y aquí Goku diría que como se fueron en medio de la cena. Ese tiene bastante hambre. Por lo que Glorio le preguntaría al dueño si tiene comida. Y este mismo le diría que enfrente hay un bar. En el que muy seguramente venden hamburguesas o algo así. Por lo que los tres se dirigen hacia allá. Y apenas al entrar todos se quedarían en silencio. Glorio pediría una hamburguesa. Pero Goku diría que se llenara solamente con 5. Por lo que las pediría. Y notaría como todo el mundo se les quedaba mirando. Y cuando Goku ya estaba comiendo las hamburguesas. Diría que estas estaban bastante ricas. Y preguntaría de dónde viene la carne. Pero Glorio le dice que mejor no pregunte. Ay Dios santo. Y posterior a esto. Un gran dulón verde se acercaría a Goku. Diciéndole que sus orejas son redondas. Por lo que no debe pertenecer al reino demoníaco. Glorio trataría de ahuyentarlo. Pero un lobo se acercaría y diría que es bastante arrogante. Glorio repetiría la advertencia. Y cada vez más gente se acercaba a ellos. Y cuando el gran dulón dio el primer golpe a la mesa. Glorio le aventaría la bebida. Y neutralizaría fácilmente al gran dulón y al lobo. Todo esto con las manos completamente vacías. Y pidiendo otra bebida de paso. Y mientras Goku estaba distraído con su burguesa. Un demonio amarillo trataría de atacarlo. Pero Goku tendría su ataque con unos platos. Luchando con estos aplazándolo en la cabeza. Y mandándolo a volar. Por esto el gran dulón trataría de volver a atacar. Pero Goku lo noquearía de una sola patada. Todo esto mientras se come su hamburguesa. Y diciendo que le cuesta moverse. Empezando así un combate. En el que él se enfrentaría a todos los que iban a atacarlo. Noqueando a un monstruo amarillo. Y recriminando a otro rojo que estaba utilizando un hacha. Dejándolo noqueado también de un solo golpe. El combate continuaría. Y mientras Goku comía su hamburguesa. Seguiría esquivando y golpeando a todo aquel que se le atravesase. Logrando vencer a todos sin ningún tipo de esfuerzo. Diciendo que cree que ya controla mucho mejor el equilibrio y la distancia con este cuervo pequeño. Diciendo que si bien el combate ya terminó. Su hambre no. Y por esto Glorio le pide otra hamburguesa. Con esto cambiaríamos escena. Y veríamos como Kaioshin y Goku estaban durmiendo juntos. Mientras el lobo y el monstruo rojo huían del lugar. La noche pasaría. Y veríamos como Kaioshin se estaba vistiendo. Viendo como Glorio llegaba justamente en ese momento. Diciendo que tienen que irse. Sin embargo en medio de la caminata. Glorio se detendría de golpe. Ya que se percató de que le habían robado su avión. Terminando así este capítulo. Y viendo que el siguiente capítulo se llamará Conversadora. Tendiendo un vistazo a los tangamamis. Y a la escena de Goku peleando con su báculo sagrado. Y pues nada. Este capítulo fue bastante más sencillo. Pero considerando que apenas es el tercero. Me parece bastante bien que se estén tomando su ritmo. Hay varias curiosidades y datos que se nos revelaron en este capítulo. Así que esperen el video de curiosidades. En donde trataremos de explicar todas y cada una de ellas. Y pues nada amigos y amigas. Esto sería todo por el video del día de hoy. Espero de verdad que el capítulo y la narración les hayan gustado. Y estén pendientes que ya saben ganamos en racha de videos diarios. Y pues nada. Dicho esto y sin más. No olviden dar like si me lo les gustó. Compartir me gustaría muchísimo. Escribirse me gustaría muchísimo más. Sígueme en todas mis redes sociales. Y pues me despido. Yo soy Gran Majo. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!